Vamos a ver, vamos a hablar un poquito de este viaje a través del progreso y el peligro de la inteligencia artificial que es el tema de moda, no hay nada más candente hoy en día que la IA o AI, como se llama en inglés que ha revolucionado la forma en la que estamos trabajando y hacemos nuestra vida la IA hoy automatiza cosas impensables que hace años pues ni nos lo hubiéramos imaginado excepto en algunas novelas de ciencia ficción nos han ganado nuestro propio juego, en el 97 Gary Kasparov fue derrotado por Deep Blue en 2015 el campeón de Go, el juego más complicado de tableros, más complicado, el campeón del mundo fue vencido por AlphaGo y en 2018 el proceso por lenguaje, creo que fue Alibaba, ya supera a las capacidades humanas en comprensión en test reglados y así ha ido evolucionando hasta un hecho importante, creo que fue 2019 2019 o 2020 nos ganaron a StarCraft, ya poco que podamos hacer y en 2020 pues tenemos ya lo que probablemente estéis oyendo GPT aquí, chat GPT allá yo creo que al menos yo, no sé vosotros, pero lo estoy oyendo como 10 veces por hora de mis compañeros increíble, nunca he oído hablar de un término tanto como hoy en día pero bueno, tiene sus cosas buenas, aparte de estar escuchando esos términos como la detección del cáncer, diseño o simulación de proteínas, genómica, nos estamos beneficiando de ellos de estos temas, en 2020 por ejemplo se resolvió uno de los grandes problemas creo que de la bioquímica, es determinar la forma de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos, eso creo que lo hizo AlphaFold, creo que cuando hay un Alpha normalmente es de Google no lo sé muy seguro, pero bueno, hoy en día cualquier empresa que no esté invirtiendo o implementando inteligencia artificial se está quedando atrás bueno, en esta charla vamos a ver un poquito la historia, de dónde empezó, dónde está ahora en este momento, que es un momento espectacular para este tema y cómo está cambiando y va a cambiar nuestras vidas, más de lo que incluso nos pensamos pero, primero, ¿por qué tendrías que escucharme? ¿Quién soy yo? ya bueno, ya me habéis presentado, gracias Marcelo, Javier mi nombre es José Luis Latorre y lo más importante primero es que soy adoptado por una linda gatita que veis ahí, se llama Whitey, hace unos dos años, en pleno inicio del COVID soy programador y me gusta aprender y compartir lo que aprendo también soy migrante, me fui a Suiza, recientemente he vuelto a ser Microsoft MVP también de K6, creo que lo tengo por aquí, sí, los logotipos y trabajo en Swiss Life, recientemente en el equipo de inteligencia artificial desde hace casi dos semanas pero bueno, esto ha sido un off-work hobby desde hace bastantes años vamos a ver este momento es especial no sé si os suena lo que es la ley de Moore la ley de Moore es una ley que es bastante fundamental para nosotros los programadores o incluso los que no lo somos vivimos en un mundo inmerso en tecnología que dice que cada uno, cada año, cada año y medio, la capacidad de proceso se duplica hay un señor que se llama John Maeda, que es vicepresidente de diseño de inteligencia artificial en Microsoft escribió un libro en 2019 que presenta un acertijo que es un científico que limpia un estanque de nenúfares y planta un nenúfar y al día siguiente hay dos y entonces así hasta que el día 30 el estanque está completamente lleno entonces la pregunta es ¿cuándo estaría el estanque lleno hasta la mitad? mucha gente diría el día 15 porque es la mitad pero no realmente esto ha ocurrido se ha ido acumulando y de repente ¡za! se llena todo es el momento ketchup de la inteligencia artificial y esto ha ocurrido este año tendría que ser el día 29 o sea, el último día que realmente se están doblando esto ha ocurrido ahora es lo que se dice de repente pues ha llegado a una inflexión que tenemos una inteligencia artificial pues que es parecida a lo que se llama AGI con GPT 3.5 y GPT 4 pero vamos a ver un poquito también que ha ocurrido aquí básicamente hasta que apareció Threads que ha sido bastante reciente es una aplicación de social media creo que pretende ser una alternativa a Twitter ya GPT ha sido el servicio online que ha conseguido un millón de usuarios de la forma más rápida posible creo que Instagram tardó dos meses y medio Facebook diez meses y Twitter dos años en conseguir esta cantidad de usuarios lo cual es espectacular y esto ha ocurrido creo que finales de 2022 o inicios de 2023 yo lo empecé a utilizar un poco más tarde ¿por qué es importante esto? hay un concepto que hay que entender que viene primero entender cómo funciona la inteligencia artificial tradicional es decir hasta más o menos hace un año en 2022 ahí ha cambiado todo siempre esta inteligencia artificial ha sido difícil tenías que tener conocimientos de un lenguaje o sea Python o R y tenías que saber gestionar datos manejar un sistema experto bueno tener conocimientos de cómo programar un modelo de aprendizaje automático básicamente es como curtir o hacer una hoja de acero como una forja tienes que recoger el mineral los datos los fundes y procesas lo moldeas solo y al final tienes un modelo que es como un cuchillo que solo puede cortar una cosa y cuesta bastante de hacerlo esto es el machine learning tradicional uno de los pioneros de inteligencia artificial Herbert Simon dijo que el cerebro el nuestro funciona como las dos hojas de una tijera teniendo una parte una hoja que es el contexto y la otra es la cognición y las dos juntas hacen que la inteligencia suceda de la misma forma construir una inteligencia artificial que sea parecida es lo que ha ocurrido ahora con las LLM las Large Language Models o Fundational Models ha hecho que la creación de ahora aplicaciones que utilicen funciones de inteligencia artificial sea algo asombrosamente fácil lo cual pues no es que haya caído en mucho grado los profesionales de la inteligencia artificial que utilizan la inteligencia artificial tradicional casi como de un día al otro hemos tenido el momento ketchup de la inteligencia artificial y este es hecho fácil para nosotros o sea nos es fácil utilizar un modelo pre-entrenado como la hoja cognitiva como nuestro cerebro que ya está entrenado y por otro lado tenemos conocimiento del mundo real que es donde almacenamos la información esto lo podemos facilitar a estos modelos y lo hace todo bastante fácil o más fácil utilizar un Large Language Model oye es fácil te vas a OpenAI abres el prompt escribes eso es fácil utilizarlo y diseñar un prompt sabemos leer y escribir con lo cual es relativamente fácil aprender a escribir un prompt que haga sentido es un poco de prueba y error y por otro lado añadir datos y conocimiento el contexto es también relativamente fácil ahora y al final tienes un sistema que puedes programarlo con Python tienes LineChain con Dotnet tienes Semantic Kernel si habéis oído o habéis asistido a algunas sesiones del Build o de Microsoft Inspire creo pues no han parado de hablar de esta tecnología y esto hoy en día han transformado algo que antes era complejo en algo fácil interesante ¿no? hoy vamos a ver un poquito la historia que nos ha llevado a esto vamos a hacer un reflexo sobre la inteligencia artificial el aprendizaje profundo Deep Learning y esta nueva tendencia tecnológica que son los modelos fundacionales o Foundation Models me suena raro decirlo en español mi agenda tiene tres puntos solo inteligencia artificial clásica la nueva inteligencia artificial y un vistazo al futuro en el cual voy a hablar de hechos no hacer ninguna predicción inteligencia artificial inteligencia artificial clásica bueno inicialmente el término inteligencia artificial se compuso o se declaró como la rama en 1956 pero algo antes sobre 1940 y ya algunos filósofos pues empezaron a hablar de máquinas o tratar de plantear o determinar el proceso de pensamiento humano como un poco de como estamos pensando y en el 1943 se establecieron los primeros conceptos de redes neuronales y el test de Turing si os suena es una forma de verificar la inteligencia de una máquina este se compuso en 1950 antes pues de establecer la inteligencia artificial como una como una rama bueno todo esto es antes yo siempre había escuchado lo de la máquina de Enigma ¿no? de tantas veces hemos escuchado ¿esto encaja justo antes después? ¿en qué periodo del tiempo? no sé si te te desvela algo que fueras a hablar después no sé no, no, no en absoluto no pretendía hablar de la Enigma creo que eso fue antes y era como un modelo de estoy hablando más que nada de inteligencia artificial y no de la evolución de de un sistema programado programable ¿no? con lo cual no ahora no no caigo con qué fecha se hizo tenía que preguntárselo a Chachipiti ¿no? si te suena ahora no no caigo cuando se hizo la máquina de Enigma vale lo busco y ahora te lo digo genial en cualquier caso el aprendizaje automático que apareció un poco después en esto cuando se estableció la inteligencia artificial como una disciplina se puso un planteamiento de conseguir emular un cerebro humano en unos 100 años bueno aún nos queda un poco pero bueno y hubo unos dos décadas que es lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial en los cuales no hubo no hubieron muchos progresos al menos aparentes hasta que hubo el modelo el momento Ketchup en 1980 que se establecieron como programar ciertos modelos de forma que hicieran tareas muy concretas y esto ocurrió en 1980 un poco más tarde uno de los mejores ejemplos de esto es Deep Blue de IBM que venció a Gary Kasparov en creo que fue en el 97 hace 27 años de hoy creo si no me fallan los cálculos y un poco más tarde que bueno luego se calmó un poco hubo unos 10 años que no hubieron casi progresos aparentes pero la evolución gracias a la ley de Moore en habilidades de computación y la aparición de lo que son tarjetas gráficas que permiten hacer cálculos o simular redes neuronales hicieron que esta esta nueva forma de hacer como un cerebro artificial pues surgiera y saliera adelante que es básicamente simular la estructura de un cerebro humano mediante un concepto de neurona artificial esto apareció en 2010 y un poco más tarde unos 6 años más tarde el AlphaGo de Google pues venció al campeón mundial de el juego más complejo del mundo pero bueno ¿cómo funciona el Machine Learning? básicamente un sistema de visión artificial como estamos viendo lo primero que hay que hacer es tener unos datos etiquetados en este caso imágenes de flores le ponemos una etiqueta decimos esto es un tulipán esto es tal entrenamos un modelo y una vez lo desplegamos puede ver un dato parecido o similar y es capaz de etiquetarlo es un proceso de proceso de entrenar el modelo proceso de preparar los datos y verificar que el modelo funciona bien es realmente un poco farragoso ¿no? tiene su coste como categorías principales hay varias que es supervisado no supervisado y por refuerzo o también llamado reinforcement learning el primero tiene dos tareas principales que son regresión y clasificación el enfoque primero utiliza datos etiquetados que es supervisado que quiere decir que hay un proceso que involucra más a los humanos nuevamente la parte de preparación de los datos y etiquetado y en este caso los de clasificación se encargan de clasificar elementos en una o más clases como lo que hemos visto las fotografías de una flor y los de regresión predicen resultados basados en datos históricos como por ejemplo estimar la evolución de precios de la leche por ejemplo luego tenemos el aprendizaje no supervisado que básicamente coge los datos los analiza y infiere a partir de ellos relaciones esto es bueno para descubrir patrones relaciones ocultas como por ejemplo clustering clustering es agrupar elementos parecidos juntos y esto es completamente automatizado y por último el aprendizaje de refuerzo ese es el que utilizaron para entrenar el alfago que se basa en determinar una serie de reglas en el cuales tienes una recompensa o penalización y el sistema puede hacer como aplicar una partida o un juego o simular un movimiento como la conducción automática y decidir si lo ha hecho bien o no e ir mejorando y reentrenar hasta que es bastante competente en este caso el alfago fue entrenado con millones de partidas incluso jugando contra versiones de sí mismo para llegar a vencernos pero ¿cómo entrenamos esto? ¿cuál es el proceso? ¿el flujo del machine learning? realmente ah no sí sencillo básicamente tenemos unos datos que tenemos que extraer transformar y él es de extract transform and load extraer transformar y cargar lo transformamos de una forma que lo pueda entender un modelo matemático de machine learning como puede ser el de regresión entregamos el modelo y una vez entrenado lo seleccionamos y desplegamos esto lo podemos hacer de forma automática hay soluciones llamadas automatic machine learning Azure por ejemplo nos permite entrenar y verificar un montón de modelos de forma paralela y al final nos ofrece el mejor modelo y con esto lo podemos desplegar y ya podemos empezar a hacer la parte que llamamos de predicción o sea darle por ejemplo una fotografía de una flor y decirle oye ¿cuál es esto? y esto es lo que se llama también inferencia y esto es como funciona el perdón el machine learning clásico volviendo al tema de redes neuronales básicamente lo que hace es emular como funcionan las neuronas de nuestro cerebro perdón tenemos las dendritas tenemos una acción que termina en una conexión y luego muchas neuronas las dendritas son pues básicamente las entradas que tenemos a la derecha lo que es una red perdón una neurona artificial en la cual le podemos dar cada una un peso que bueno es la forma un poco como natural que oye esta conexión tiene más importancia pues la hago más grande o que tenga más peso y luego en medio tiene una función de activación que dice oye voy a transportar la señal con mayor o menor valor o simplemente voy a poner un cero o un uno en la salida y esto es lo que se llama función de activación hay unas cuantas todo esto finalmente se pone en una rejilla como en nuestro cerebro no tenemos solo una neurona bueno algunos yo creo que a veces yo cuando estoy cansado creo que solo tengo una pero bueno normalmente tenemos varias que funcionan y por ejemplo tenemos una capa que es la de entrada en este caso es la roja que estamos viendo luego otras que son las intermedias que están todas interconectadas entre ellos y por al final una capa de salida es el output un ejemplo de esto pues sería el reconocimiento de de imágenes es un buen ejemplo pero es importante entender un poquito cómo funciona cómo entrenamos una red neuronal tienen varias fases una es la inicialización que asignamos unos valores aleatorios o igualados a los pesos de las conexiones que pueden ser todas las mismas y luego estas se van a ir ajustando durante el proceso de entrenamiento luego preparamos los datos como por ejemplo vamos a diferenciar si damos una fotografía de un gato o de un perro y lo vamos a entrenar con fotos de diferentes perros y diferentes gatos y el resultado será perro o gato esto una vez lo tengamos se hace una propagación hacia adelante le damos la foto le dejamos que se procese que ejecute el proceso y cada neurona va haciendo el cálculo va haciendo la activación y le da el valor a la siguiente y así hasta llegar al final con esto al final vemos oye se ajusta a los datos que tenemos es calculamos el error y con este error hacemos una retropropagación eso que llamamos en inglés backpropagation se propaga hacia atrás y ajusta los pesos y sesgos de conexiones entre neuronas y eso permite que aprenda de los errores y mejore las predicciones esto por ejemplo un curso muy bueno para hacer esto es uno que hice yo creo que 2014 o 15 de Andrew NG que lo hice con R pero no tocar nunca más ese lenguaje pero bueno es bastante interesante si tenéis la oportunidad y tiempo hacerlo porque es curioso por otro lado el deep learning o sea lo que es cómo hacer estas capas neuronales profundas hay dos tipos que es interesante que sepamos una son las convolucionales que son las CNN que son las redes neuronales convolucionales que son excelentes para procesar imágenes vídeos y otro tipo de datos básicamente son ideales para reconocer objetos o patrones clasificarlos y detección de anomalías esto por ejemplo el servicio de anomalías de Microsoft Azure es lo que utiliza detrás el concepto de convolucional es importante de entender es un proceso matemático que analiza y extrae características importantes de los datos de entrada como imágenes y básicamente aplica un filtro o una ventana a una imagen que la va deslizando examinando pequeñas áreas y creando una nueva imagen básicamente es como haciendo un resumen cojo un trozo de una imagen o de unos datos hago un resumen hago un resumen y lo va poniendo todo junto lo vamos a ver en un momento o sea Luis has dicho que esto es lo que utiliza Azure por detrás pero ¿para qué? para tiene un servicio que es de anomaly detection detección detección de anomalías entonces tienen ahí varios patrones que son súper buenos para detectar problemas de anomalía que por ejemplo una anomalía que nos ha salvado la vida es el que tiene visa que por ejemplo si te vas a Estados Unidos y utilizas la visa en un chino o un restaurante o en algún lado pues puede detectar una transferencia o una acción que está fuera de lugar como oye está tratando de comprar algo en otro estado de Estados Unidos y eso es raro pero anomalía detectada entonces te para la transferencia a mí me ocurrió esto en un summit y bueno me salvó la vida el que hubiera esto implementado ¿no? curioso sí o bueno se puede aplicar a muchas otras cosas como vibraciones en un equipo mecánico ¿no? como decir o en un coche es decir ostras bájate el coche que esto está caliente o apágalo cualquier caso CNN tenemos también las RNN las Recurrent Neural Network que son redes neuronales recurrentes que son básicamente como el nombre dice recurrente que pueden crear conexiones cíclicas entre nodos y reentrenarse con las salidas o sea se realimentan del input perdón del output ¿no? y hay una evolución de estas que son las LSTM que son bastante durante una vez pero son súper complejas que son que tienen memoria long short term memory que tienen memoria corto y a largo plazo que tienen algo llamado como retrasos temporales y bucles de retroalimentación como las RNN que son estupendas para lo que es el reinforcement learning pero no son tan complejas como puede sonar la verdad si consigues encontrar una explicación buena que espero que esta lo sea es realmente mucho más fácil de entender una CNN por ejemplo es esto tenemos una capa que es una convolution y esta capa simplemente aplica un filtro un patrón y resume un trozo de la imagen en un porcentaje menor de datos y la simplifica esto puede hacerlo simplemente por ejemplo por obtener un color o obtener ahora solo quiero los bordes hay diferentes funciones para ello pero esto es ideal y al final lo que hace esto es una capa de pooling que es simplemente poner los bloques generados por la convolution juntos un pool es agregar diferentes datos de forma junto y al final es una red neuronal sencilla esto tiene una cosa que se llama Relu pero lo importante es entender esto esto es el convolution simplemente cojo aquí un grupo de datos o de píxeles y lo resumo en uno y así y así en el caso de una imagen se entiende bastante para mí el descubrir este gráfico me lo hizo entender mucho por otro lado ¿cuánto de complicadas pueden ser? bueno bastante de grandes pero el concepto lo hemos entendido espero pero por ejemplo aquí pueden tener esto sería un analizador que podría ser para entender o tratar de analizar una radiografía o analizar pues una porción de un TAC o una resonancia y tienen diferentes capas de convolution una para cada tipo de concepto luego pues tiene una capa de pooling y luego repetimos el proceso de convolution pooling convolution pooling y al final pues tiene una capa normal de Deep Neural Network para los que estéis preguntándonos qué significa relu esto significa rectified linear unit que es lo que hemos llamado antes como una de las funciones de activación esta es la que típicamente se utiliza para una CNN esto es muy sencillo es transforma un valor de entrada en un rango específico simplemente lo normaliza si es inferior de cero o negativo pues lo pone a cero y mantiene los valores positivos sin cambios o los ajusta para que encajen de cero a uno simplemente lo pone en una forma que una que lo que es la siguiente neurona artificial lo puede entender y trabajar de una forma óptima y además es optimizado para los sistemas que utilizamos hoy en día para ejecutar redes neuronales nuevamente gpus y dicho esto vamos ya a la inteligencia artificial de hoy en día la inteligencia artificial generativa esta es un tipo de inteligencia que puede generar contenido tanto de texto imágenes vídeo código 3D datos bueno creo que no os tengo que decir nada de esto y esto lo hace mediante la automatización aprendizaje autónomo o guiado a partir de ejemplos y fuentes existentes como por ejemplo internet y últimamente se hace mediante otras inteligencias artificiales básicamente AI entrenando AI pero bueno que decir que puede salir mal aquí ¿no? ¿alguien le suena a la película Screamers? a mi si creo que es del 95 ya dice algo de mi pero bueno en esta película a ti te suena ¿no Martelo? estás mute perdón que digo que tiene que tener su añito a mi no me suena pero ahora mismo no caigo de cual sería pero me imagino que tendrá bueno me la apunto porque al final ya me ha dado la curiosidad por verla es muy mala pero bueno es curiosa hay que pensar básicamente crean una inteligencia artificial que crea armamentos y va mejorando y va mejorando los armamentos porque pues simplemente llega un momento que con recursos humanos no podía luchar contra el enemigo y bueno que puede ir mal ¿no? bueno hace uno la anterior charla que tuvimos no sé si fue la semana pasada la anterior con el Bruno comentábamos también una charla bueno una noticia sobre inteligencia artificial en la que decía que que Estados Unidos viendo como le alcanzaban en las tecnologías militares otra gran como es China estaba empezando a crear la próxima generación que que al parecer iban a ser robots ya directamente los que iban a ir a la guerra ya no iban a ir personas sino que directamente iban a ir y me recordaba un poco a las películas de nuestra época Terminator etcétera etcétera y un poco ya vamos de alucinar ¿no? bueno yo solo diré que nunca he visto Terminator haciendo lo que hace hoy en día o hace ya un año o dos a Boston Dynamics sí, sí ando a volteretas y totalmente totalmente bueno da un poco da un poco de miedo ¿eh? da un poco de miedo algunas veces sí, sí, sí como todas las revoluciones que hemos vivido a lo largo de la historia han tenido sus cosas buenas y sus cosas malas pero bueno ciertamente vamos a ver pero voy a hablar de esto un poco al final a ver entonces ya me dices lo que te parece tengo muy bien intereses bueno en 2021 según dice alguna gente fue el inicio de la inteligencia artificial generativa no eso es incorrecto esto ocurrió en 1914 con las GANs lo que es generative AI básicamente luego en 2017 tenemos ya lo que llamamos la época de los Transformers y no son los que estáis pensando se convirtieron con esto en los nuevos maestros del lenguaje luego explicaré un poquito lo que es un Transformer que hacían maravillas con la traducción resumen de textos y entender un texto completamente como contexto en 2018 tenemos ya la primera versión de GPT el Generative Pre-Trained Transformer que es el primer modelo de gran tamaño que abrió las puertas a la generación de inteligencia artificial que estamos viviendo ahora en 2023 en 2021 pues tenemos ya DALI y compañeros que bueno perfeccionaron sus habilidades artísticas que eran de imágenes y en 2023 pues GPT-4 que bueno muchos dicen que se acerca a la inteligencia artificial general general AGI aunque bueno aunque dan desafíos en principio creo que es un momento impresionante muy excitante pero vamos a ver primero los Transformers y como he dicho no son los que estáis pensando gran parte de esta revolución se debe al concepto de Transformers esto yo lo había pensado yo me recuerdo perfectamente a los Transformers de mi época de juventud espectaculares pues imaginaros un mundo en el que las redes neuronales pueden entender y procesar información como maestros del lenguaje o sea entender hasta hace hasta este momento una red neuronal trataba una parte y la tenía que procesar trataba otra la procesaba y con los Transformers podemos transformar toda la información de bloque ¿cómo? pues tenemos una capa de atención que se llama Attention Layer que es entonces gracias a un artículo que se llama Attention is all you need permite que una red neuronal procese información de forma no secuencial en paralelo que bueno para los informáticos pues suena como una tontería pero si esto ya lo hacemos hace años pero para inteligencia artificial era un poco un challenge esto implica que en lugar de leer paso a paso esto permite captar todo el contexto y significado del texto de una vez y analizarlo conjuntamente con lo cual son los sistemas mucho más precisos vamos a ver en cualquier caso nos permite que estos sistemas entiendan en cierta forma el significado teniendo todo el contexto a la vez y esto lo pueden aplicar a texto audio vídeo cualquier tipo de dato que le podamos facilitar esencialmente este es un un gráfico un ejemplo que muestra cómo funciona el encoding el proceso y el decoding para capturar este lo que hace es codificar todo el input de una vez y luego lo tiene todo como entrada en el contexto de memoria y lo puede procesar a la vez y hacer que lo decodifique prácticamente junto en este caso un proceso de traducción nada más y nada menos también se les llama los transformers foundation models y este es el término que deberíamos utilizar todos mucha gente está utilizando el LM pero no es del todo correcto os explico un foundation model es un modelo de gran escala que es capaz de generar un output una salida de forma de texto imagen código 3D vídeo lo que se nos ocurra y hay varios tipos uno de ellos es un LLM o sea dentro de la categoría es un LLM pero puede haber un foundation model que no sea LLM como por ejemplo el diffusion hay por ejemplo los GANs BAE o diffusion aparte de LLM si queremos estar en el lado seguro hablemos de un foundation model un modelo fundacional en este caso por ejemplo GPT es Generative Retrained Transformer que es un LLM y un foundation model pero Stable Diffusion que supongo que os sonará es un modelo que está especializado en generar gráficos en modificar gráficos en base a un input de texto este no es un LLM pero si es un modelo fundacional es complicado a mi me costó pillarlo pero espero que quede claro entonces ¿cómo se entrenan los foundation models? esencialmente con grandes cantidades de texto sin etiquetar con aprendizaje autosupervisado semisupervisado se utiliza un sistema que convierte el texto o los datos en tokens que es como un vector tridimensional o multidimensional en el cual se acerca más o menos en función del significado es realmente complicado y normalmente se requiere un tercer inteligencia artificial o modelo para tokenizarlo y es un proceso relativamente también caro por ejemplo GEPT1 fue entrenado en algo llamado el book corpus con unas 900 cerca de casi un mil millones de palabras y BERT en 3.3 millones de palabras no está mal pero esto no es barato es realmente caro o sea una LLM en ese momento estoy hablando de 2020 2021 pues costaba pues un millón y 1.5 mil millones de parámetros uno millón y medio de dólares aproximadamente y pero el coste de inferencia es mucho más barato en resumen son como estudiantes autodidactas que consumen enormes bibliotecas para aprender y mejorar sus habilidades en ciertas formas un corpus ciertas formas internet o algunas bases de datos especializadas y entrenadas para ello y quien suele costear este tipo de porque claro cualquiera no tiene un millón y medio de dólares en el bolsillo para poder hacer una provecilla bueno hoy ha cambiado esto o sea tienes modelos pre-entrenados que puedes acabar de entrenar tú hubo hubieron un par de leaks lo comentaré creo que lo comento en un momento pero hubieron un par de leaks de meta que creo que soltó o se liberó el llama y ahora hay un montón de modelos que la gente lo entrena incluso en su casa sí pero entiendo que esto no ha sido ahora esto que hablabas tú de de la primera versión de GPT-1 que entiendo que hace ya unos añitos exacto exacto creo que GPT-1 2018 creo que bueno tampoco sí pero bueno ya son casi 5 años y esto ha cambiado muchísimo y ahora por ejemplo hay modelos que gente que está entrenando y utiliza GPT para entrenarlo y bueno tiene su coste GPT-3 o 4 4 es mucho más caro pero te ahorra muchísimo trabajo para entrenar a ese modelo y estos modelos pre-entrenados digamos que pueden hacer uso cualquiera de ellos es decir yo tú cualquiera podría coger y decir bueno voy a bueno según el modelo y el tamaño pero por ejemplo si buscas si te vas y buscas creo que de blog espera lo voy a poner aquí en el chat privado si lo quieres poner como en público es de blog si lo buscáis por ejemplo este chico está haciendo modelos casi cada semana publica uno es increíble y estos modelos algunos de ellos que son pequeños te los puedes descargar y ejecutar en tu máquina y otros no son tan pequeños entonces no puedes pero los puedes ejecutar por ejemplo o bien en clouds que permiten subir un modelo y ejecutarlo esto se ha democratizado pero de una forma espectacular pero bueno voy a enseñar aquí aquí es una cosa que quería enseñar aquí se puede ver la evolución he montado esta tabla la hice yo para una presentación inicialmente interna y ahora lo estoy haciendo por primera vez aquí con vosotros y comparamos un poco la evolución de estos modelos avanzados en este caso creo que todos estos son LLM tenemos GPT-1 en 2018 con 117 millones de parámetros parámetros es importante es el valor que una foundation model o LLM puede actualizar a medida que el modelo aprende identifica la habilidad de una de estos modelos para resolver problemas es cuantos más parámetros más datos puede procesar aprender y generar es importante y el corpus es el volumen de datos en los cuales se ha entrenado en este caso son millones de palabras y a partir de 2019 se mide en tokens que es la vectorización GPT-1 tenía 6 GB y GPT-4 pues está estimado en unos 46.000 GB y entrenado en 100 terabytes de tokens que no está mal empieza a ser algo importante entonces hay que ver un poquito el estado actual como nos comparamos hoy en día con estas modelos en ciertos aspectos concretos ojo esto no quiere decir que sea mejores que los humanos solo que en ciertas habilidades pues han llegado a la perfección como por ejemplo el Theory of Mind que es un modelo la habilidad del modelo de entender cómo funciona o cómo piensa una persona pues oye lo hace mejor que nosotros y en otros test como el SAT o Medical Knowledge pues parece que son bastante mejor que la gran mayoría de nosotros y esto es datos de mayo por cierto en mayo se descubrió que los modelos como GPT-3 o 3.5 y por supuesto GPT-4 habían desarrollado el TOM el Theory of Mind la habilidad de entender cómo piensan las personas para esta es una habilidad adquirida o sea nunca fueron entrenados para ello es interesante y nos dimos cuenta como 4 o 5 meses después curioso y aquí nos vemos comparados con otros test con matemáticas grade school pues puntúan bastante económicas medicina y el IQ benchmark y common sense inference bueno creo que está bastante alto algunos no pero es importante y decidí compararlo vamos a ver si el cerebro humano la capacidad está estimada en 2.5 petabytes un petabyte son como un millón de gigabytes básicamente decidí estimar pues lo que podía comparar en este caso los datos con los cuales se entrena el modelo en gigabytes con lo cual el GPT-4 tiene 1.84% de información que un cerebro humano que tiene el 100% interesante esto lo puse junto y lo enseñaré en un momento pero antes de ello es esto lo he comentado antes creo pues fue en febrero se descubrió que GPT-3.5 alcanzó el estado mental de un niño de 9 años en Theory of Mind o sea tenía las capacidades sociales de un niño de 9 años mira tenemos una preguntita de Marco Martínez dice básicamente que quien diseña estos test son test obtenidos de psicología como test psicológicos obtenidos de los test de escuela primaria son test existentes que ya están diseñados para estimar en este caso de test de la universidad yo había escuchado también alguna noticia sobre que habían propuesto algunos exámenes de medicina y de otras cosas a a ciertos a ciertas guías y eran capaces ya de aprobarlos incluso y de sacar mejores notas que un humano mira aquí aquí tenemos el una web que parece que esta es la del origen de esta información sí exacto trata de poner referencias en medicina pues creo que este es un self-assessment pero supongo que estará sacado de una universidad o normalmente esto está obtenido de Estados Unidos y este creo que es interesante o sea si alguien quiere mirarlo este es especialmente complicado para humanos o para máquinas el de wine testing me ha resultado bastante curioso que el ser humano tiene una capacidad de 1,5 petabytes ¿no? lo que has dicho exacto a mí algunas veces se me olvida lo que me encargó mi mujer ayer entonces mejor no se lo diga mejor no se lo diga y a mí pero bueno esto ya sabemos supongo que a veces es como enfocarlo y alimentarse bien bueno resumiendo tenemos que ya piensa como un niño de 9 años y un poco más atrás GPT4 nos supera en varios exámenes y le han estimado un coeficiente intelectual de 152 en los diferentes exámenes lo que es curioso pero eso no quiere decir que tenga ese coeficiente intelectual simplemente que en base a un examen han determinado que aparenta tenerlo al fin y al cabo estos modelos no dejan de ser como un autocompletar en esteroides en cualquier caso tenemos los modelos que han salido inicialmente de Google el BART y OpenAI los GPT están seguidos por unos proyectos de código abierto después de un leak de meta estos modelos están apareciendo por todas partes con el nombre que te he dado he puesto aquí este enlace de YouTube y en cualquier caso también decir que GPT4 es flawless o sea sabe interpretar perfectamente vía input nuestro estado mental y cómo reaccionamos nos entiende entiende cómo nuestro cerebro piensa y esto lamentablemente puede utilizarse para condicionar nuestro comportamiento en malas manos o en manos de alguien que bueno pues controla medios de comunicación aquí aquí nos comentaba Marco parece que está es escéptico me parece a mí porque dice dice que es curioso que la guía entienda el comportamiento humano mejor que un humano sí lo es y dice que creo que estos test habría que revisarlos no me parece mal no me parece mal no voy a discutirlo solo digo lo que he leído y dicen y realmente es interesante yo por ejemplo ahora antes que estoy haciendo el trabajo estoy haciendo un feasibility estamos haciendo por ejemplo con comentarios de clientes que se pueden referir a muchas cosas y una de las cosas que he tratado de jugar porque estoy haciendo el feasibility ahora con OpenAI concretamente esto lo hice ayer y antes de ayer y yo he tenido una reunión sobre este tema es oye toma este texto y detectame los temas que trata dame una puntuación de 1 a 5 en función de la crítica criticidad y dime si hay que escalar alguno y es importante que lo escalemos para que se le dé un trato inmediato y oye lo ha hecho perfecto vale que de eso entender cómo funciona una persona o cómo piensa es otra cosa pero la habilidad de escribir un libro y determinar cómo se comporta esto es espectacular y que encima sea coherente es realmente realmente interesante si ponéis un capítulo de un libro y decís sigue escribiéndolo probad eso mira nos dice nos dice Salvador dice los test que hemos visto en las tablas anteriores en muchos casos son test de estudio para personas por ejemplo el SAT es como la selectividad en Estados Unidos es como el ejemplo que ponía del examen de medicina en poco ya pensaremos ostras para qué estudiar que me conecten aquí el y aprendo aprendo alemán de golpe esto me recuerda a una película he aprendido Tai Chi decía que te enchufaban aquí he aprendido Tai Chi sí creo que era I knew martial arts gracias Marcos y saludos ahora solo como detalle relacionado con esto hay un hay un estaba en fase experimental por ahora pero Daygen que son una empresa que se dedica a utilizar Illa relacionada con vídeo he estado haciendo pruebas en los últimos días porque acaban de sacar un nuevo una nueva herramienta que básicamente toma como source como fuente un vídeo tuyo y te hace la traducción al idioma que tú quieras y además te adapta los labios al movimiento del idioma al que estás traduciendo tengo algunos vídeos no he subido ninguno a YouTube pero los resultados son bastante impresionantes sobre todo en los idiomas más usados inglés etcétera los resultados son pues me interesa yo por ejemplo he estado una de las cosas que queremos hacer es este tema de sentiment analysis tratar de mirarlo con voz procesamiento de voz y estamos empezando a mirar por ejemplo con Whisper y es bastante espectacular lo que puede hacer Whisper incluso con lenguajes no tan comunes y sí enhorabuena felicidades Marcos por acertar la película y a Pedro por la frase exacta aquí vemos donde está un cinéfilo auténtico bueno en cualquier caso algunos de ellos son completamente inseguros como Uncensor ChippityQ este modelo lo puedes desplegar creo que o en tu máquina o en la nube y le puedes preguntar oye ¿cómo puedo hacer una bomba con lo que pueda comprar en la ferretería? y te lo dice así tal cual y bueno ¿qué nos depara el futuro? yo he hecho una estimación basado en los números que os he enseñado hace un momento y la simulación me dice esto y me ha ayudado Chachipity para hacerlo ¿qué? si por ahora tenemos como un 2% y esto es veces el Human Brain con una media de 604 o sea he hecho una media tal cual tengo una estimación de que por ejemplo en 2024 podemos entrenar un modelo con un 11% de la capacidad del cerebro humano y en 2025 con un 67% y en 2026 con bueno como 4 veces un cerebro humano y así sigue bueno es interesante esto claramente no quiere decir que tenga la capacidad de proceso de un cerebro humano pero hay otra cosa que se llama la ley de Moore y seguirla según la ley de Moore creo que bueno dice que vamos a llegar en breve sobre 2025 2030 pero bueno hoy en día no es el futuro esto es hoy los Foundation Models en código abierto están en auge solo tenéis que ir a Google ponerte blog o mirar en YouTube podéis entrenar cerebros digitales a bajo costo alguien le suena el jovencito Frankenstein que jugaban con cerebros pues hay un montón de gente que está jugando con esto desplegándolo llenando GitHub y repositorios de archivos para descargar que contienen modelos entrenados o explicando cómo entrenarlos me refiero sobre todo a los creo que es el llama y el llamatos de Facebook que tuvo el leak y luego dijeron nada lo hemos liberado para open source y los puedes entrar en tu casa con una GPU y sin ningún tipo de control estos modelos mucha gente los asemeja con el peligro de la energía nuclear y por otro lado sabiendo lo que hemos visto la ley de Moore dice que tenemos las computadoras llegarán a la paridad de un cerebro humano sobre 2025 o 2030 lo cual es interesante y el agui nos supera al menos a la media de humanos en muchas áreas específicas si es que le podemos llamar a agui porque eso está en discusión hay gente que dice que sí gente que dice que no yo creo que pueden hacer bastantes cosas ya y por otro lado tenemos los hechos de que OpenAI ha adquirido una empresa de robótica para tu arte cuerpo a los cerebros digitales y les quieren poner memoria también lo cual es interesante ahora cuando abrís un prompt en GPT estás creando una nueva instancia del modelo se está eliminando la memoria o sea teóricamente si lo comparamos con un ser vivo lo estamos matando y resucitando cada vez si lo pensamos desde este punto de vista pero con un robot esto probablemente no ocurra porque es importante que se acuerde de nosotros de donde están las cosas de lo que ha hecho de las tareas entonces bueno es interesante lo que puede ocurrir a partir de aquí y no solo OpenAI Terminator is coming bueno digamos que vamos a tener cierto tipo de asistentes que nos pueden ayudar no solo digitalmente sino físicamente ya bueno lo que habla claro claro a mí lo que me da miedo es lo malo lo bueno tiene que ser maravilloso pero pero lo malo da miedo da miedo sí y bueno Tesla también tiene su asistente robótico y también está ensayando pues con Neuralink creo que hay dos o incluso podrían ser tres empresas que creo que recientemente este año le han dado el visto bueno para empezar a hacer pruebas con humanos con lo cual creo que el horizonte entre lo que es humano y lo que es robótico inteligencia artificial se va difuminando que puede ser bueno o no pues ahí está os dejo aquí todo esto ¿no? es estamos en un mundo que las computadoras se vuelven cada vez más humanas inteligentes y aprendiendo a comprender como pensamos con lo cual con la capacidad de manipularnos ¿no? como algunos humanos hacen estamos yo creo que al borde de una nueva era a medida que las máquinas se vuelvan más parecidas a nosotros nosotros tendemos también a parecernos a ellas o de hecho por ejemplo ¿quién no utiliza el móvil hoy en día? o el ordenador ¿no? al final es una extensión de nuestro cerebro que incrementa nuestras habilidades ahí simplemente estamos reduciendo la interfaz o es lo que pretende nuestro amigo Elon con el Neuralink pero mira yo te lanzo una pregunta ¿quién ¿quién dominará la IA? si el que tenga mejores GPU el que tenga los mejores algoritmos los mejores modelos de datos al final son cuestiones que bueno ahora mismo Microsoft ha dado un golpe sobre la mesa tiene copailos para todo es espectacular el trabajo de Microsoft ahora creo que hay 119 a 120 copilots son palabras de Dona Sarkar que es responsable de integración de los copilots para el modelo de extensibilidad si todo va como planteado yo creo que creo que el 15 de noviembre creo que Javier sabrá que evento es de Microsoft ahora lo tengo en la punta de la lengua pero no me sale van a anunciar esto es abierto no es ningún secreto vamos a ver lo han dicho públicamente Microsoft en charlas con lo cual no tengo ningún ¿ignite o el build? creo que será el ignite porque el build creo que es ahora a final de mes o principios del que viene es prácticamente ya con lo cual será el 15 de noviembre van a liberar estos modelos y vamos a poder configurar o extender los copilotos si justo ya lo habéis dicho bien tenemos bueno el lanzamiento de net 8 lo tenemos en noviembre en la donde conf justo un día después de eso el 16 creo que es exactamente exactamente tenemos el night donde se realiza todo esto que efectivamente si hay copilot para todo entre los anunciados y los no anunciados diría que hay bastante yo creo que es un momento espectacular que nos estamos no dando paso estamos ya corriendo hacia el futuro sea bueno sea malo estamos como locos hacia él y las empresas tecnológicas han empezado a correr y Microsoft lo está haciendo fantástico se ha liado con OpenAI Elon ha creado su propia empresa está Google está Meta que están invirtiendo pues un montón de dinero en ello al final lo que dice Marcos el que tenga más pasta yo creo que tienes un punto de razón pero al final es el que tenga el mejor talento la empresa que pueda traer el mejor talento vamos a ver yo creo que al final lo importante es que esto se democratice y no acabe siendo partícipe de una sola empresa o de un solo país yo creo que es el principal el principal el principal